Bienvenidos a It's a Notting Beauty. Si quieres saber cuál es el producto favorito de la semana, quédate y te lo diré a continuación. Tengo estas pinzas para darle la curvatura C a las uñas cuando las estamos haciendo en acrílico. Miren, aquí abajo les voy a dejar el enlace donde las pueden conseguir si ustedes gustan. También arriba les voy a dejar un enlace donde me pueden ver en video cómo las uso. Pero miren, aquí las tienen, aquí tienen, son como tres en uno. Aquí les doy un breve ejemplo de cómo es que se usan para que vean qué es lo que les estoy hablando. Pero para mejor detalle, hagan clic en el enlace arriba. Como pueden ver, es acero inoxidable. Aquí les muestro tres en uno, como les mencioné. Tiene el removedor, el raspador y esta cucharita que pueden ver aquí. Esto es muy, muy importante tener una herramienta así como esta. Me gusta porque como ya les mencioné, tres en uno no hay que gastar. Es importante tener algo así porque la preparación de la uña es esencial, ya sea para cuando nos hagamos acrílicas, esmaltado general o en esmalte semipermanente. Y miren, estas herramientas funcionan excepcional. Por eso es mi favorito de la semana. Y hago estos videos para que ustedes sepan cuáles son los productos que a mí me están ayudando y cuáles se los recomiendo y por qué. Así que si a ustedes les gustó este producto, el enlace está en la parte de abajo. Les dejo la información para si gustan ir a agarrarlo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Suscríbanse, síganme y compartan este video con alguien que tal vez les pueda ayudar. Aquí también les dejo el video si gustan ir a ver cómo es que uso este producto y tal vez otro video que les pueda gustar. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias por ver el video.